Buenos días, este es el video blog de Redditoon con la colaboración de Bolsa y Renta analizando el mercado de divisas para hoy 9 de febrero de 2011. Comencemos el análisis, el euro visitando el punto de control, esto es una negación importante del último movimiento, máximo menor información de romper este nivel de soporte, fíjense tendría fluidez, espacio para corregir aún más, siguiente nivel de soporte en el marco diario por los lados del 3420. Muy atentos, en el marco semanal continúa por encima del punto de control, parece más una formación en P, con posibilidad de ir a buscar la parte superior del box 3955. El marco de 60 minutos continúa por debajo del punto de control, siguiente nivel de soporte 3593. Por su parte de la libra en el marco diario visitando un nivel de soporte, soporte menor, parte superior del box anterior, de romperlo, esto tendría fluidez para continuar, siguiente nivel de soporte en este marco de tiempo 5814. Continúa por debajo del punto de control en el marco semanal por encima de boxes visitando un nivel de resistencia importante, así que esto podría continuar, podría corregir un poco más, ir a visitar esta parte superior del box anterior, 5969. Formación en B en el marco de 240 minutos por debajo del punto de control, el australiano en el marco diario, esto ya rompió el punto de control, siguiente nivel de soporte en este marco de tiempo 0018. Tiene fluidez para ir a buscar ese nivel, marco semanal, visitó un nivel de resistencia importante, un nivel del pivot anterior, esto podría ir a visitar la parte superior del box, sería el siguiente nivel de soporte 0021 en este marco de tiempo. Máximos menores en el marco de 240 minutos ya se encuentra por fuera de boxes, por el momento subasta de vendedores para el australiano en este marco de tiempo. El canadiense, luego de visitar el pivot anterior, zona de resistencia mayor, vemos el retroceso importante que ha tenido en las últimas sesiones, se encuentra visitando la zona de alto volumen a precio, es posible que consolide o absorba este nivel, pequeño clúster que tiene a la izquierda. De continuar, siguiente nivel de soporte 9996 en el marco diario, ya es una negación importante del último movimiento en el marco semanal, así que esto podría terminar como una envolvente, de hacerlo, siguiente nivel de soporte 9998 en el marco semanal, máximo menor en formación en el marco de 240 minutos por fuera de boxes o hasta de vendedores por el momento en este marco de tiempo para el canadiense. Potente movimiento el que ha tenido el franco, un retroceso importante, hablábamos en estos días de esta negación, una ruptura al alza que falla, la hipótesis irá buscar máximos menores, esto dio entrada en el marco de 240 minutos, vemos potente movimiento, una negación de este rally, el último rally, visitando la parte inferior del box, siguiente nivel de soporte, el pivot anterior, de romper este nivel, movimiento viene ya algo extendido en el marco diario, así que sería prudente esperar el rebote y el desarrollo de un siguiente máximo menor. El marco semanal, el marco semanal, el máximo menor en formación, desarrollándose, visitando el punto de control, de romper ese nivel, podría continuar y ir a buscar la parte inferior del box, 0028, movimiento ya algo extendido en 240 minutos por fuera de boxes. Y por último el yen, por fuera de boxes en estos momentos una negación importante de este último movimiento, esto se veía muy alcista, con posibilidad de ir a visitar el pivot anterior, vemos que, de hecho, bueno, no alcanza a visitarlo, una negación ya del 90% de este último movimiento, con posibilidad de ir a visitar el pivot anterior, 26.1, sería el siguiente nivel de soporte, tenemos 2, 4, 6 sesiones a la baja, así que, movimiento algo extendido, por conté de velas, sería prudente esperar el rebote, el desarrollo de un siguiente máximo menor, podría ser corto para el yen, marco semanal, máximo menor en formación, con posibilidad de ir a visitar el pivot anterior, o la parte inferior del box, 19.08. Y bueno, esto es todo lo que tenemos por hoy, 9 de febrero de 2011, les habló Luis Arias, nos vemos.